Hola hermosas y hermosos, ¿cómo están? Aquí les vengo a compartir este diseño, esperando de todo corazón que les guste. Y esta es una bonita colaboración que hice con mi amiguita Clau Pastor. En mi cajita de descripción está el link del canal de mi amiga para que pasen y visiten su canal, por favor, y le dejen su apoyo. Ella ya los está esperando con un hermoso diseño que les va a estar compartiendo. Así que muchísimas gracias, hermosa, por esta bonita invitación que me estuviste haciendo. Yo estoy feliz de poder realizar esta bonita colaboración. Y aquí como pudieron ver, pues ya nos estuvimos aplicando los tips. En esta ocasión vamos a estar trabajando con punta estileto. Les dejé la cajita. Estos tips, pues yo se los compro a Mossy Pérez. Me súper encantan los tips de ella. Así que así la pueden encontrar en Facebook por si les interesan los tips. Y bueno, aquí como ya es de costumbre, estuvimos aplicando Protein Bon solamente en las uñitas naturales. Y lo estuvimos aplicando doblemente sobre las uñas naturales. Aquí vamos a estar aplicando solamente como base acrílico cristal, ya que vamos a estar utilizando la técnica rusa para este diseño. Y pues estuvimos aplicando la primera perlita en área de cutícula. Aquí continúo aplicando la siguiente perlita, aplicándola en el centro y barriendo completamente hacia la punta. En esta ocasión quise trabajar la técnica, pues rusa y también estar utilizando los tips estileto, ya que me han comentado que les gustaba, pues ya estar mirando diferentes tipos de puntas. Así que, pues este diseño será en punta estileto. Y me gustó muchísimo, la verdad. Nada más que, pues sí estoy más acostumbrada a realizar otro tipo de punta a la que normalmente trabajo. Pero pues, también luce muy bonita, muy bonita esta punta en estileto. También me gusta. Son unas de mis preferidas. Y bueno, pues en esta uñita también voy a estar haciendo lo mismo. Voy a estar aplicando como ya es de costumbre. El acrílico como normalmente yo lo aplico, perla por perla, en toda la uña. Sí me gusta trabajar a mí. Pues el acrílico se me hace algo muy fácil de hacer y pues ya me acostumbré también. Cuando ya está el acrílico completamente seco, vamos a estar limando. Aquí solamente vamos a estar puliendo las uñitas donde vamos a estar haciendo el efecto mármol. Donde vamos a aplicar la técnica rusa, no. No vamos a pulir porque queremos la uña con mucha porosidad. Retiramos todo el polvito con Synergy White para quedar completamente libre de polvo. Vamos a estar utilizando para hacer la técnica rusa mi mezcla verde esmeralda. Es un acrílico que me súper encanta. Muy brilloso y aparte es muy elegante. A mí este verde me súper fascina. Y pues yo lo quise utilizar para este diseño. Esta perlita la levanté muy húmeda para que me dé tiempo el acrílico de aplicarlo sobre toda la uña. Ya que la técnica rusa ya no se lima, ya no se pule. Así como dejamos el acrílico y como lo aplicamos pues así va a quedar. Así que hay que levantar las perlitas un poquito más húmedas para aplicar el acrílico pues más suavemente. Y pues con más tiempo para dejarlo lo más parejito posible y lo más bonito sobre la uña. Y en esta uñita del dedo del medio también vamos a estar aplicando mi mezcla esmeralda. Y también en el dedito gordo también lo voy a estar aplicando y lo voy a estar haciendo la técnica rusa. Y ya para terminar pues esta uñita ya aplico esta última perlita. Las perlitas también están un poquito más chiquitas que las perlas que normalmente yo aplico. Ya que es una, que sea más bien una capita muy delgadita. Y así es como queda. En esta uñita vamos a estar haciendo el efecto mármol. Esta es la manera pues más fácil que yo he visto para hacer este efecto. Vamos a aplicar circulitos con esmalte en blanco y un poquito como pueden ver de esmalte negro. Porque es muy escandaloso el esmalte negro. Y pues con una bolsita de plástico voy a dar pequeños golpecitos sobre la uña. Y así es como queda algo súper, súper, súper fácil. Me súper encantó este efecto. Yo les quiero compartir. Aquí pues vamos a limpiar lo que estuve, lo que estuve manchando con acetona y ayudándome con esta brochita. Yo este diseño se los quiero estar compartiendo nuevamente porque me súper encantó. En tono rojo o tinto y el efecto mármol como lo estuvimos haciendo en esta ocasión. Que la, que el plástico que estén utilizando sean ese plástico que cuando lo mueves haga ruido como que, como, como que pues hace ruido. Este tipo de plástico a mí me ayudó más. Y pues es una bolsita con la que yo compraba mi comida, pues mi fruta, mis verduras, donde vienen todas, pues las frutas, las verduras. Yo estuve recortando una pequeña parte para lograr hacer este efecto y de verdad que queda muy bonito. A lo mejor van a decir, pero casi no se parece, pero es lo más parecido, pues al efecto mármol. Por si a ti no te queda, porque a mí en acrílico la verdad yo no lo supe hacer. Se me hizo súper difícil y por eso busqué esta manera y me súper encantó. Queda muy bonito. Y ya nada más cubrí con gel V. Donde aplicamos la técnica rusa, no apliqué gel V, así quedó la uñita. Por eso yo les recomiendo que utilicen acrílicos sólidos, porque son los que más bonitos se aprecian y se prestan para esa técnica rusa. Y pues aquí nada más vamos a estar decorando esta uñita con unos Swarovskis doraditos. Y vamos a estar utilizando esos palitos tan bonitos y modernos que me encontré. Me súper encantaron para decorar nuestra piedrería. Me súper encantó. Aquí vamos a estar haciendo unas aplicaciones de balines. Y pues así es como queda el decorado de estas uñitas. Algo muy básico, pero muy bonito y muy elegante, muy especial. Me súper encantaron de verdad estos palitos. Se me hicieron pues bien bonitos, bien modernos. Y pues para pegar toda la decoración estuve utilizando resina de Mia's Secret. Y así es como queda el decorado de este diseño. Y pues sí se los quiero compartir porque me súper encantó en tono rojo, rojo tinto. Y pues también le quiero hacer unas aplicaciones con esmalte doradito y hacer el efecto mármol. Aquí se me olvidó hacerlo así, dije yo. Le hubiera agregado unas gotitas doraditas al esmalte ya que lo estaba aplicando. Pero pues hasta ahorita me acordé que podía haberlo hecho así. Pero pues de igual manera me súper encantó de verdad que ya tenía muchas ganas de hacer este efecto mármol. Y pues ya, ya lo tengo aquí. Espero que te haya gustado este diseño compartido para todos ustedes con mucho, mucho cariño. Como siempre pues les digo y les comparto todos mis videos. Es un diseño muy elegante, pues muy combinable con todo. Y si no les gusta este tono verde, pues ustedes pueden estar utilizando otro color diferente. El que más a ti te guste y quieras utilizar con el efecto mármol. Muchísimas gracias amigos. Los quiero muchísimo. Bye.